Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 Bueno, pues ya estoy en el coche después de haber terminado mi primera carrera de trail. La Victoria Gasteiz Trail. La verdad que ha sido un poco dura. Y eso que ya he ido entrenando por esos recorridos y tal, pero se me ha hecho más dura. Se sale justo al lado del estadio de la Gavés, del paseo Cervantes. Y desde ahí se coge por asfalto subiendo hasta El Santo y he salido un poco rápido. Y yo creo que ahí me he desfondado un poco. Ha sido uno de los errores que he cometido. Luego, cuando ya hemos empezado a subir, me dolía la zona del soleo y por ahí. Es lo que tiene el que todavía el cuerpo no esté acostumbrado a esta forma de correr. Y entonces, pues bueno, una parte de la carrera, pues cuando se ponía a costa arriba, pues como los demás, pues andando. Andando a buen reme, vaya, claro. O sea, esto no es un paseo. Y luego bajando, pues la verdad que una gozada. Ahí se notaba gente que llevaba zapatillas de trail, los que no llevaban. Y luego, bueno, también, bueno, disfrutando. La verdad que he disfrutado, aunque ya digo que he disfrutado más, también os digo, cuando he ido entrenando por el mismo sitio. Por aquí al final no te paras a ver el paisaje y demás. Es diferente, pero bueno, también muy bonito. Me ha gustado mucho la experiencia. Hemos subido rampas duras de narices. Y luego muchas veces dicen de las mujeres, las mujeres suben que flipas. O sea, la verdad que no nos tiene nada que envidiar. Igualdad total, pero total. Hay galgas importantes que te pasaban como vamos. Y luego, bueno, la última parte ya una vez que se bajaba, pues ya cogías un camino más tipo pista. Ahí ya, pues bueno, es menos trail, yo creo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay el recorrido. Pero bueno, la verdad que muy bien. Muy bien y muy interesante. Así que nada, seguiremos disfrutando de carreras de trail. Ahora, ir a casa, una duchita y a coger la bici. Voy a dar una vueltecilla en bici para soltar un poco. Venga, hasta luego.